¡Buenos días! Bueno, pues ya es domingo Hoy me he decidido no salir Porque tenemos que hacer varias cosas aquí en la casa Ayer compramos en Carrefour una colchonita para el carro Para estar sentada de ahí Para conservarla mejor Y tenemos que ponerla Y bueno, quiero aspirarlo y limpiarlo y tal Tenemos todavía que colgar el cuadro Que no lo hemos colgado Y bueno, hacer varias cosillas Tengo que editar también para mañana Así que hoy no saldremos Hoy estaremos aquí en la casa Quizás luego por la tarde saldremos Pero ahora mismo no Así que Pues nada Solo a 11 de los 20 Lo acabo de levantar Y los niños siguen dormindo arriba Así que nada Pues eso Comenzamos el domingo Bueno, voy a tener una dura puesta Bueno, ya limpia con todo ¡Chu! ¡El papi! Ha ido por Nian Ha ido por Nian Hadai no se ha levantado Soles y media Y Nian también Y hemos tendido ahí Las capotas del carro Porque estaban Negras Detrás con los Con las ruedas Hace que han probado Con el solita Para la cena de hoy Y ahora cuando limpiemos Lo aprobaremos Y ahora me va a pagar Las secaduras Y un montón de ropa ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! La voy a dejar La secadura Atención Llegamos Pues como dos horas Intentando colgar El cuadro Que tenía por tirado La basura Pero resulta Que era imposible Colgarlo Por el mecanismo Que tenemos nosotros Que es Esas chinchetillas Y ahora que lo ponemos Ya que ya lo hemos podido poner Porque David La ha quitado Los ganchos Y la ha puesto por fuera Estaba torcido Y ahora que lo ponemos Lo pone David más lejos Más para abajo Más para arriba Era subirlo más para arriba Ay, de verdad Ay, de verdad Te lo estoy comiendo A ver, te dando por culillo Ay, de verdad ¡Chist, chist, 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 chist ¡Quieto! Venga, ¿será esta la ventina? Vamos, eh Es que ni ponen un cuadro De verdad Es que somos unos matados ¿No ves? Parece que está recta Ahora que te quitas el otro Eso Tú dices el primero Parece que está recta Pero no Parece que está recta Antes estaba recto Lo que es que no te encajaba Vamos allá ¿Te sigue sin llegar? ¿O te llega? ¿No tienes torcido? Anda, que la vista que tengo Tengo una vista de águila De verdad Si no te llegan Lo suyo es que puedes torcer Un poquito del gancho ¿Sabes? De la pared Para que te llegue A ver De cuánto torcido está Muy bien Está perfecto No está nada De la torcida Muy bien ¡Aleluya! ¡No! Y ahora no me gusta Como que ¿Con qué? No sé No sé No, pero porque está ahí Eso No lo estoy acostumbrado A verla así No sé Es que yo te he dicho Por eso Es poner más para arriba Pero para arriba Ya lo sube al tejado Tejado no Está bien ahí Está bien Además es blanco Resalta con el culo Nos merecemos una caicacola La lavadora de niña Que está por tender Todavía Este está dormido No son de charlo Porque la cuga No está montada Este fiso No Ese fiso está allí ¿No? Nos echamos al carro ¿Está el carro preparado Para ir a echar al individuo? ¿Eh? ¿Qué carro es este? Sí Hay que poner una masalena A ver si va Bueno Acabo de tender Esta la ropa de niña Secadora puesta Porque ya no nos cae más Y me voy a hacer Una ensaladilla rusa Que ya la tenía aquí puesta Así que voy a coger atún Y ahí abajo hay huevos duros Y la violencia Y voy a hacer una ensaladilla rusa Mira qué monopuesto Me voy a poner Para tirar la basura Abre Que voy a sacarlo A ver si lo saque Que si no se agobia Ya lo pasé Vaya Bueno Bueno Ya está la ropa de niña Se la dio a rusa Con pescadita Y he partido A ver Déjame He partido ahí No me pierdo Para comer Un riquito A ver Buenos días A ver A ver Esa sonrisa Que me está echando Todo el rato A ver ¿Qué pasa? Buenos días Buenos días Corazón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días Buenos días Es precioso Una sombrisita Como la letra mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Mi pelete ¿Qué? ¿Qué? Es de la panamasa Echa el jabón Y el pipí o agua Muy bien ¿Ya ha hecho pipí? Para los buenos días ¿No? En el medio afuera ¿En el medio afuera? Sí Mira los buenos días ¿No? Dile buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos más energía Dile buenos días Dile buenos días Te dice el hermano Buenos días Te dice el hermano Buenos días Te dice el hermanito Oye Oye Que se asustó con la moto Oye Oye Se asustó con la moto Estás asustó con la motilla Guapo Guapo Guapito Una sonrisa Guapo Una sonrisa Una sonrisa Ni una Ni una Ni una Si es que eres muy chico Tú todavía Pa' eso Si eres muy chico No sabes No sabes Llevarte a la boca Esto mi vida ¿Qué pasa? Ay Y se le cae Y se enfada No te enfades Es que eres muy chico Ay Ay Mamá Sí ¿Qué? Te quiero sacar Mira Llevarte a lo que le pasa Donde se ha posicionado eso Para poder chuparlo ¿Eh? ¿Eh? Te lo has puesto ahí Para poder chuparlo Mira, mira, mira Me duele el corazón Me duele el corazón de quererte tanto Está cansado Y ya está Y ya está Mi niño Y se empuja A su chupete Este para chupar Porque no quiere chupete No quiere nada Esto le gusta A mí Le gusta A mí le gusta A ver cómo le gusta Le gusta Luchy, solamente el tero Ni que fuera un chupete Luchy Como huevo Como huevo ¿Qué? Ahora sí Buenos días Que siempre Abre el blog Con la carita de niña Y es que por la mañana temprano Lo primero que veo Esas sonrisas Que yo tengo que grabar Aunque hoy No lo he grabado En todo su esplendor Bueno Ya veis Tiene Me tuve que poner Esta camiseta Me tiene que cambiar Esta camiseta por la mañana Porque nada más levantarme Tenía Toda la camiseta Llena de leche Tengo esta camiseta aquí Que me la planché Y al final No me la puse Así que Voy a coger Unos pantaleones Y me voy a vestir No sé yo Si estos pantalones Me están bien Me los probaré Así que nada Voy a vestirme Bueno pues si me están bien Por fin Ya me están Bueno ya No lo había probado antes Pero si si me están bien Los pantalones Del verano pasado Ya viene Mi sombra ¿Qué es mi sombra? Me voy a peinar Y nos vamos Que hoy es luna Y vamos a dar una vuelta Al mercadillo Yo ya voy a recoger el pelo Que estoy cansada Llevarlo suelto A Day Y tampoco Yo no estoy todos los días Peito En una plancha Y mañana Tenemos la reunión Del colegio De a Day Y también Tiene David Médico Así que mañana Tenemos un día Ajetreadito Y Hoy también teníamos Que hacer cosas Porque Tenemos que llamar Porque otra vez Suenan Los Los pistones De la cama Otra vez suenan Los pistones Hidráulicos De la cama Yo no sé por qué Cada dos partes Suena Y ya me los cambiaron Y tenemos que llamar También para la hornilla Porque dos de los Claro Son los juegos Que más usamos Pues como que Las maniquetas Como que se le han partido Una pata O algo O que se le hagan Claro Ahora de hacer las cosas Es un plástico Porque Antes tú tenías una hornilla Y vamos Porque se te rompiera algo Y eso es arrojado Entonces Como hicimos un seguro No sabemos si entra O no entra Eso en el seguro Así que nada Y ahora los dientes Que me ha puesto A contar Y que no salíamos Hasta las doce Eso es lo que Yo creo que Si vamos a salir Antes de las doce Vamos a ir Bueno 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 Me cierra la puerta Me dice No tardes mucho Bájate Y me empuja Y todo Para que me vaya No se ha despierto No se ha despierto Ábrele esto Ay que son más buenos Mami Así que nada Vamos nosotros A comprar algo De fruta Que no se porque Tenemos que comprar fruta Un lunes Que sabes que es del sábado Eso sabrá Bueno Por dar una vuelta Ahí no Estoy muy felipada Está dura la siesta Un poquito Porque son siestas revitalizantes Como las de Antonio De paloma ¿Qué pasa? Guapo Anda El niño Anda El niño Ahora va a dar paseo Mirad Que fuente de tomatito Es hecho Más rica Aquí tengo cebolla Para hacer guisante Con amor Y mirad He comprado Estos tomates En el mercadillo Mirad que tomates Por cierto Las caras del Carrejú Están buenísimas Me las comen Hoy hemos comprado Más sandía Dos tomates Más rana Y qué hemos comprado más Tomate, sandía Y manzana ¿No? Sí, no había mucho fruto Dampoco Vamos a ver A ver qué pinta tiene Bueno Ya está el plato Dado de por aquí Que se ha quitado Con jamón y huevo Los míos por aquí Que yo me estoy pidiendo Con ojito ¿No se cogen? Venga, tome A ver Venga, mi cosita bonita Con su chupe nuevo Mami De suavines Le gusta Es el único que ha cogido Porque madre mía Bueno, pues nada Ya nos levantamos De la siesta Hemos merenda Por cierto Me tengo que hacer ya las cejas Otra vez Ahora después me las voy a hacer ¿No? ¿Eh, David? Ahora después me hago las cejas ¿No? Coge al niño helado Mira, están ellos dos bañándose Y por aquí estamos niños Y yo Y yo Y yo Bueno, quien dice bañándose Dice que le da miedo mojarse No, ya no me entrasse Luego a las dos de la mañana Si bien que le gusta beberse ¿Qué es la hamburguesa? ¿La hamburguesa? ¿Para qué quieres la hamburguesa? Si tú no juegas con la hamburguesa No, no se mete todo Venga Se mete con lo que vaya a comer Bueno, es la barca No, 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 no Revisalo Ya te amo ¿No tendríamos que haberle puesto el booty? Buenos días Bueno, paso por aquí Ay, ay, ay Ayer ya después de la piscina No hicimos más nada No salimos Porque era lo que hice aquí Y no nos apetecía Así que nada Tornimos a niños La cortamos Cernamos nosotros Vimos lo que hice aquí Y poca cosa más Así que nada Paso por aquí Para cerrar el vlog Que esperamos que haya gustado Que si os gustó Dale me gusta Compartir Y suscribiros Para ver lo que viene En el canal Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!